¡Muy buenas mis queridos recetuberos! Como acabas de ver, hoy te enseño a preparar un fantástico plato de risotto con champiñones y langostinos, que simplemente está buenísimo. El risotto es una de mis recetas preferidas y la suelo preparar habitualmente. Y dirás, ¿por qué? Pues porque además de que está súper bueno, se prepara a toda mecha. Y te aconsejo que estés muy atento porque te voy a dar todas las claves, todos los consejos para que tengas este plato de arroz encima de tu mesa. ¿Estás preparado? Pues apúntate los ingredientes que aparecen en pantalla, porque ¡comenzamos! Para hacer este platazo empezaremos picando a toda pastilla la cebolla. Lo puedes hacer como yo, bien finito y a la velocidad del rayo, o también puedes utilizar la técnica del cuchillo loco. Después vamos con el diente de ajo. Si quieres pelarlo muy fácilmente, tan solo dale un golpe seco con el cuchillo y la piel saldrá como por arte de magia. Lo picamos bien finito y por último laminaremos estos estupendos champiñones. Mientras lo hago voy a abrir un pequeño debate. ¿Tú lavas los champiñones o simplemente los pasas con un trapo húmedo? Hay infinidad de teorías sobre esto. Si lo lavas pierde sabor y si pasas un trapo pueden quedar restos de tierra. ¿Cuál crees que es la mejor manera? Dímelo en los comentarios. Esto que estás viendo son boletus deshidratados. Los venden en muchas fruterías y supermercados y a mí simplemente me encantan porque es que dan un sabor brutal a infinidad de platos. Los puedes usar en todo tipo de guisos y como en este caso para hacer un riquísimo arroz. Tan solo debes hidratarlos con agua bien caliente y en unos minutos estarán listos para usarse. Además el agua quedará impregnada de su sabor y podremos utilizar también ese caldo para cocinar. Si es que todos son ventajas amigos. Ahora en una sartén con un buen chorro de oro líquido añadiremos la cebolla y el ajo recién picados. Añadimos un poquito de sal con mucho estilo y dejamos cocinar hasta que la cebolla esté transparente y algo dorada. En ese momento añadiremos los champiñones perfectamente laminados. Subimos el fuego a toda máquina e inmediatamente añadimos el vino blanco. Dejamos reducir casi todo el vino y ahora sí ya podemos añadir los boletus que como ves han cambiado totalmente su aspecto. Por otro lado calentaremos el caldo. Yo estoy utilizando un caldo de pollo que he mezclado con el caldo de las setas que os aseguro que va a dar un sabor brutal a este risotto. Si no usas setas deshidratadas no pasa nada, usa el caldo que tengas. Ahora ya podremos añadir el arroz y acto seguido mojar con el caldo bien caliente. Ponemos a punto de sal y pimienta y removeremos el arroz bastantes veces. Así soltará el almidón y formará la salsa melosa tan característica de este risotto. Un truco para saber si has añadido la cantidad de sal correcta es probar el caldo. Este tiene que tirar algo salado ya que después el punto de sal baja bastante. Y no hay cosa peor que un arroz soso y sin gusto. Así que ya sabes. Si ves que te quedas sin caldo puedes añadir un poco más. Pero siempre comprueba como está de cocinado el arroz. Esto es a gustos. Ya sabes que en Italia este plato también lo comen al dente. Pero tú puedes dejarlo más o menos cocinado. Así que eso a tu gusto. 20 minutos después. Por último para terminar este rico plato añadiremos un buen chorro de nata, la mantequilla y el queso parmesano recién rallado. Removemos y removemos hasta que estos ingredientes se fundan en una suculenta y melosa salsa y agregamos los langostinos ya pelados. Y amigos y amigas, ante vosotros tenéis un magnífico risotto recién terminado. No olvides servirlo y comerlo rápidamente. Si no, este plato se echa a perder ya que enseguida pierde esa melosidad que lo hace tan rico. Si te ha gustado la receta de hoy, házmelo saber machacando el dedito del me gusta. Así ya sabes que me ayudas mucho a que el canal siga creciendo. Y si quieres formar parte de esta familia, ¿a qué esperas? ¡Suscríbete! Como siempre, amigos y amigas, ¡a cocinar por un tubo! Pon más jamón. Pon más jamón. Creo que por seis euros podrías estirarte un poco más. No seas tacaño.